Ay, me tomate esta vaina. Allá me tumbó ese hombre, te hablo de que es cristiano. Allá, allá también es de... ¿Ustedes también es de esa... Sí, 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 esa parte para allá no pertenece todo. Pues hombre, Dios mío, no sé cómo es que me voy a hacer. Porque tengo una olla que me está acabando. Y la gente, pues no se quiere dejar engañar. No sé qué es lo que me voy a inventar. Pero algo me inventaré. Porque esta olla se tiene que ir al carajo. Buenas tardes, tío. Me da un poquito de tu tiempo para leer... Pues claro que sí. ¿Quieres sentarse? Vale. Me gustan mucho las cosas... de Dios. Vale. Dame un momentito que me están llamando. Vale, vale, vale. Dígame, varón, por aquí haciendo la voz de Dios, usando la palabra. ¿Usted sabe, varón? El de otra. Hombre. Predicándole a la gente de la... Yo te voy a hablar de la palabra. Claro, varón. Pero no se preocupe que... la juntamos ahorita en inglés. Sí, también. Que haya hablado. Pero, mi Dios... Vámonos, ¿verdad? Vámonos, ¿verdad? Mira, va, hasta tu palabra se roba, mi Dios. Ah, pero espera. Espera, hombre, que esto no pega. Pues, hombre, ¿tú ponchas? Pues, vamos, vamos a darse, dale. Oye, dale para el punto, tío. Donde yo encuentre vida. Bueno, mi jefe, pero dígame, ¿pan de qué va? Pues, hombre, hombre, pues te dije que para el punto. ¿No ves? Voy a llevar la palabra de Dios. Ah, bueno. Tú tranquilo. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿No es dinero? Vamos, tranquilo. No, el dinero tendrá. No te preocupes. Que dinero hay. No, no tenga miedo, ¿vale? Por mi dinero hasta el fin del mundo yo lo llevo. Claro, pero eso me... Eso que yo como. Sí, vale. Tendrá mucho, hermano. ¿Por qué? A ver, que no me asustes. No me asustes. Yo lo tengo ahí. Que sí, está ligado. No, pero, no. Va. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, eres un tío que te portas bien. Toma un 200, ¿vale? Ok, ok. Vaya con Dios. Igual, igual, vamos. Vale. Vaya con Dios. Dame Dios, pues. No, pero esto da hasta para uno tirar chuletas, oye, o pollo ahumado. Déjame yo llamar a la mujer, mía. No, pero... ¿Y mis teléfonos? Pero... Yo no creo que el pastor no podía hacer eso. Ay, no, 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 no. Dame yo acá de leatro. Hombre, ay, Dios santo. Ahí sí, de verdad, con razón me está pagando él. Ahí sí, de verdad, con razón me está pagando ti. Lecho, te voy a��겠습니다. Ay, Dios está pagando él. Ay, Dios está pagando aquí. No, 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 yo voy a hablar con ese desgraciado. Hombre, pero si he guisado, con este voy a levantar 1,40. Buenas tardes. Dios le bendiga. ¿Cómo estás? Bien. Me gustan mucho las gorras. ¿Cómo tiene esas gorras? Estoy medio y 150. ¿Cuáles son las de 150? La diánsula negra. Pues mira, esa me gusta mucho, esa negra. ¿Me la puedes mostrar, por favor? Claro, sí. Vale. Están bonitas. Muy bonitas, tío, pero no me queda. No me queda, me queda un poco grande. Eh, muchas gracias, ¿vale? Gracias, mamá. Vale. Ok. La verdad es que estoy ligado. Me he ligado unos cuantos teléfonos. Oye. Ya, te tengo el teléfono. Ya, te tengo el teléfono. Ya, te tengo el teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. ¿Me permite, por favor, leerle un poco? Sí, pase, pase. Vale. Muchas gracias. 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 Me siento. Muchas gracias. Vamos a darle un tratadito, ¿vale? Ok. Vamos, vamos a leer el capítulo 444.978.410. ¿Vale? Es como que está raro con ese capítulo ahí de la Biblia. Pues, hombre, no ves que vengo desde España. Pues, soy un evangelista muy viejo. Viejo, viejo. Usted, bueno, yo en lo poco que tengo reconociendo sobre la Biblia, nunca ha escuchado sobre ese capítulo. Sí, 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 hombre. Sí, sí. Eso está por ahí. Si usted lo dice, vamos a ver. Y allá, allá también es de ustedes también, es de esa sala. Sí, sí, sí. Esa parte para allá no pertenece. Vale, oye, pues también de verdad. Y sobre el capítulo, a ver, porque... Sí, no, no, no. Oye, lo que pasa es que los europeos leemos la Biblia de una manera diferente, ¿vale? ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Pero, hombre, pues claro que por algo Dios mandó a su hijo, al padre, para que el padre vaya al hijo, y el hijo al padre, y el padre al hijo, y así va y viene. Muchas gracias por darme un poco de su tiempo. Ya no tengo más nada que decirle. Ya le he leído la palabra de Dios, ¿vale? Está conforme y contento. Muchas gracias a usted, ya que... Gracias a usted. Su forma de leer la de trabajo, por ahí aprender. Vale, muchas gracias, ¿vale? Gracias. Ábrame aquí, por favor. Gracias, tío. Sí, se me cuida, ¿eh? Gracias, igual. No quiero ni más raro, güey. Gracias, tío. Gracias, tío. Me tupó, que dijeron, me tupó ese desgraciado. No te la me llores, güey. No, Dios. Sí. Se fue. Gracias por ver el video.